Estamos aquí con nuestras jugadoras de la selección colombiana de voleibol, las dos melisas. Queremos que nos apoyen el próximo 7 de enero en la ciudad de Bogotá. Vamos por ese sueño olímpico, a proyectarnos para ese rumbo en camino a Tokio. Queremos que las apoyemos, queremos que Bogotá muestre y Colombia muestre esa afición por el voleibol. Tenemos que apoyarlas porque vamos a conseguir esa clasificación que seguramente allá nos dará mayores resultados. Los esperamos en Bogotá el próximo 7 al 9 de enero de 2020. Melissa, ¿quieres decir algo? De nada, invitarlos a todos, decirles que estamos supermotivadas para representarlos de la misma manera. Créanme, lo han dicho ya en la entrevista que tuvimos ahorita, son el jugador número 7, son nuestro jugador más importante. Créanme que llenar el poliseo va a ser un club para nosotros y bueno, nada, esperamos darle los mejores resultados que clasifican a Tokio 20. ¿Y Melissa? Nos los invitamos a todos, aprovechemos esta gran oportunidad que tenemos. La clave es totalmente gratuita. Aprovechemos esta gran oportunidad que tenemos, es a todas nosotras. Apóyennos al máximo, es un gran sueño que tenemos, tanto al staff como a nosotras y a toda Colombia. Y como dice el profe Rizola, ¡vamos Colombia!